Tengo yo dos manos Hoy las descubrí Estaban ya conmigo Dios las puso aquí Ellas son amigas Las quiero juntar Me cuesta, es difícil Lo voy a intentar Mis manos al centro Ya puedo llevar Y una con otra Se pueden golpear Golpeo mis manos Ya puedo aplaudir La abuela orgullosa Hoy se va a sentir La abuela orgullosa